A pesar de la corrección vista en el último mes en el IBEX 35, podemos ver cómo gas natural mantiene una impresionante tendencia alcista sin señal alguna de agotamiento. El valor se mantiene cotizando en las inmediaciones de los máximos del año con todo a su favor para que continúe con su escalada alcista. Sería importante que volviéramos a ver una señal acompañada de volumen, lo que reactivaría de nuevo la ascendencia alcista de los últimos dos meses. La superación de los máximos anuales alcanzado hace unas sesiones y que presenta en los 18,57 euros nos confirmaría la continuación de las subidas. Aunque todo parece indicarnos que continuará con los ascensos, vigilaremos su comportamiento en el soporte de los 16,90 euros. La pérdida de este nivel de demanda complicaría su impecable evolución técnica.